DJ Valentina Tres Palacios, video cuando fue abandonada. A medida que pasan los días se conocen más detalles el crimen de la DJ Valentina Tres Palacios en Bogotá. RTV Chica se reveló en exclusiva el video que muestra el momento en el que un hombre arroja el cuerpo a un contenedor de basura de la DJ Valentina Tres Palacios. Las imágenes dan cuenta que un carro, color gris, da reversa para parquearse muy cerca al contenedor de basura. Posteriormente, desciende del carro un hombre que abre el baúl, baja la maleta, donde estaba la DJ Valentina Tres Palacios, y la lanza al contenedor. Finalmente, cierra la tapa del baúl, se vuelve a subir al carro y emprende la huida. El medio de comunicación agregó que en el Registro Único Nacional de Tránsito, Rund, el carro que aparece en el video está ignorado por un banco. Las imágenes son de una cámara de seguridad del sector de Fontibón, donde fue encontrada muerta Valentina. Cabe recordar que en las próximas horas fue capturado en Panamá el novio de la DJ, el presunto responsable del crimen. Durante su detención, el extranjero presentó algunos rasguños en su rostro, los cuales eran claves en la investigación. La familia de la joven no descarta que el novio de Valentina, John Paulos, sea el presunto asesino. Pues el hermano de la víctima expresó que su cuñado era muy celoso, tanto así que había contratado a un investigador para seguir a la mujer. Mira el video desde el minuto 2 y 14. Sí.